¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a este canal que se llama Eli Creativa. Si es primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En este video quiero mostrarte a los personajes principales de La Fuerza del Destino, de cómo lucían en la novela y cómo lucen en este año 2021. Pero antes de dar inicio a eso, vamos a hablar un poco acerca de qué se trata esta novela. La Fuerza del Destino fue producida por Rossi Ocampo para Televisa en 2011. Esta historia se desenvuelve entre el amor de Iván y Lucía, quienes tendrán que defender su amor a raíz del pasado que se opone en su felicidad. El reparto de esta exitosa telenovela está en el protagonismo con David Cepeda, quien es actor, cantante, modelo y abogado mexicano, y su nombre artístico en la novela, Iván Villagómez. Nació el 19 de septiembre de 1973, y este galanazo se ve así a sus 43 años. Como protagonista de la novela, quien llevaba el nombre de Lucía Lomeli es interpretada por la actriz Sandra Echeverría Gamboa. Ella también es cantante. Nació el 11 de diciembre de 1984, y así se muestra la actriz a sus 36 años. El siguiente actor es Gabriel Soto Díaz. Se destaca por ser un excelente actor mexicano. Nació el 17 de abril de 1975, y así se ve a sus 46 años. En la novela, interpreta a Camilo Galván, y en su papel debe estar muy enamorado de Lucía Lomeli. Por otro lado, tenemos a Laiza Wilkins Pérez, pero más conocida como Laiza Wilkins. Ella es actriz y presentadora mexicana. Nació el 18 de mayo de 1976, y así luce a sus 45 años. En el elenco, su nombre artístico es Maripaz Lomeli. El siguiente personaje es Delia Casanova, quien interpreta a Carlota en la famosa novela La Fuerza del Destino. Es la actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Nació el 4 de noviembre de 1948, y así se ve a sus 72 años. Esta actriz obtuvo un premio Ariel. Este premio fue otorgado por ser la mejor actriz en 1987 en Mentiras Piadosas. Otro de los personajes de esta exitosa novela es Rosa María Bianchi, quien interpreta a Lucrecia Curiel. Ella es una actriz argentina nacionalizada mexicana. Nació el 8 de febrero de 1948 en Buenos Aires, Argentina, y así luce a sus 73 años. Esta reconocida actriz también obtuvo un premio Ariels, quienes la destacan como mejor actriz en el 2004 en nicotina. También podemos encontrar a la actriz Leticia Perdicón. Nació el 7 de agosto de 1956, y así luce a sus 65 años. Ella es actriz de cine y televisión mexicana, en las que ha aparecido en más de 40 programas de televisión y 50 películas desde 1973. Y en su papel interpreta a Arcelia Ledesma. Por otro lado, también encontramos a Carmen Leticia Calderón León, nacida en la Ciudad de México el 17 de julio de 1968. Su nombre artístico es Leticia Calderón. Es una actriz mexicana y en la novela interpreta a Alicia Villagómez. Así luce a sus 53 años. Por otro lado, encontramos también a Ferdinando Valencia. Es un actor y modelo mexicano. Ha obtenido numerosos premios de TV y novela al mejor actor juvenil. Su nombre de nacimiento es Ferdinando Martínez Valencia y nació en Comala, México, el 18 de noviembre de 1982. Y así luce a sus 38 años. En la novela interpreta a Saúl Mondragón. Otro actor es Alejandro Tomás. Nació el 14 de agosto de 1957. Es actor mexicano que a lo largo de su carrera ha participado en varias telenovelas, obras de teatros y algunas películas. Y así luce a sus 63 años. En el 2002 obtuvo el premio al mejor villano en el manantial. Y en el 2008, mejor actor coestelar en Destilando Amor. En la novela interpreta a Gerardo Lomé. Otro actor es Pedro Almendraris Pardo. Mejor conocido como Pedro Almendraris JR. Conocido en la novela como Tony Macirre. y fue actor mexicano. Nació el 6 de abril de 1940 en la Ciudad de México. Lastimosamente, el actor falleció el 26 de diciembre del 2011. Y esta fue su última novela en la que participó. ¿Cuáles de estos personajes te sorprendió más? No olvides hacérmelo saber a través de los comentarios. Bye bye, te espero en mi próximo video.